Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, nonos caballeros, continuamos, continuamos, continuamos con más música, seguimos bailando, seguimos disfrutando en esta noche, por supuesto, vamos caballeros, así es que bueno, no nos espero que la estén pasando lo mejor, por supuesto, Vamos caballeros, vamos con otro tema para todos ustedes en esta noche El tiempo se nos está terminando señores, que increíble, pero bueno Vamos a encontrar más música y más temas para ustedes en esta noche Vamos con el siguiente tema, el siguiente tema que los dice, los dice así ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te asusta? ¿De qué me miraba? El día que me viste, para mí no te agrada El día que me viste, para mí no te agrada Juntos con más de tanto, de tanto en el cielo El día que me conoce Yo te amo esta banda, mi venta en el corazón Muy linda, muy buena, muy cariosa Muy linda, muy buena, muy cariñoso Siempre que es como una flor Ok, vamos caballeros, hasta ahí los telitas, hasta ahí los temas, señores Para que sigan a bailar, no sigan a pasar lo del mejor de esta noche Así es que pues damas y caballeros, espero que la estén pasando De luego, en esta noche Así es que damas y caballeros, vamos a seguir con más temas Para todos ustedes, para toda la gente bonita de aquí De Luis Cortines, como los señores Así es que damas y caballeros Y bueno pues vamos a seguir bailando Y vamos con el siguiente tema que nos dice, nos dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 hasta que yo me muera no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera el tiempo que nos queda por ahí señores, así es que damas y caballeros vamos a seguir bailando vamos a seguir disfrutando la música viva la música para ustedes con el grupo Fracaso Musical así es que damas y caballeros bien pues continuamos continuamos con otro buen tema para ustedes en esta noche y vamos con el siguiente tema que nos dicen y vamos con el siguiente tema ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi regredita, para encontrar mi barroquita Tu nina, tu barroquita, no se deje de engañar Tu nina, tu barroquita, no se deje de engañar Con usted, tu barroquita, no se deje de engañar Con usted, tu barroquita, no se deje de engañar Para mi regredita, para encontrar mi barroquita 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 Bueno, pues damas y caballeros, vamos a seguir bailando Y bueno, pues, por ahí nos dice el amigo Álvaro Bueno, pues, quieren seguir bailando, solidera Claro que sí, ya tenemos, queremos más Claro que sí, más poblanas, claro que sí, claro que sí, damas y caballeros El último tema que nos reinventamos de esta cancioncita Y luego, pues, viene la música solidera Así Agustar Así Bailando Venga, que vamos a bailar Este ritmo de la gafina Venga, que vamos a bailar Este ritmo de la gafina Este ritmo de la gafina Que se baila ahí, le quito Este ritmo de la gafina Este ritmo de la gafina Que se baila ahí, le quito La gallita, gallita Nadie la dejé de bailar La gallinita, gallinita Verán que sí les va a gustar ¡Vamos! ¡Así! La gallinita, gallinita Nadie la dejé de bailar La gallinita, gallinita Verán que sí les va a gustar La gallinita, gallinita Nadie la dejé de bailar La gallinita, gallinita Verán que sí les va a gustar